Bueno pues, Rosy, bájalo, y llegó Lucas, viene en medio, llegó ya, se estaba echando un baño, un baño. Dijo Rosy, yo no aguanto las ganas de ver. Yo ya no aguanto las ganas de ver. Dale, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Es como la cinta, digamos que estoy en la acción de la Rosa de Maluca y pasaron a recibir el premio Oscar. Ah, sí. Ajá. Va, grita primero y cortalo de aquí. Pero donde está? Ah, esa es la mega, el merolazgo, sí. Ahí, es. Yo no lo quiero lastimar. Va, ahorita aquí. Ahorita ahí. Cortalo. No, ya puede, sacale el nailo, Rosy, es tuyo. Sacale el nailo, Rosy, que es tuyo. Ya lo puedo abrir. Va, ahorita dale así. Dale pa allá. Eso. Eso. Es blanco. Guau, de dos colores. Guaya, no. No hay ningún problema sacar. Sacalo, Rosy. Dale, dale. Tráganla acá. Ah, bien, está ahí. Ya asustado, está. Bien, ahí traen las hornillas. Ya asustado, estaba porque... No sonaba. No sonaba. No sonaba. No, porque pegaba, venía. Ajá. Y fíjate que es bueno así, fíjate. Sí, porque si hubiera traído bien, se hubiera escuchado como que un vendedor al lado. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya tenés dónde? ¿Vos? 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 Vamos a sacar el nailito. Ah, sí. Cambio eso. El lado del tallado. Y está... Se mira bonito porque yo creo que alrededor trae unos tallados. Sí, creo que sí. Ah, no. Todo es negro. Ahí está ahí. ¡Ah! ¡Qué lindo! Ay, no, qué lindo. No, porque la parrilla no vio. Ah. Sí, ahí viene. Ah. Es tu parrilla. La parrilla. Ahí la... Jue la gran. La parrilla. Aquí está bien. ¡Ah! Ay, no. Nos asustan. Mira, bien escondido el otro día. No, en serio. Nos asustan. Ahorita vamos a ir a reclamar, digo. Sí. Ahorita íbamos a ir a reclamar. A veces uno compra las cosas y a veces no vienen cabalas. Ah, está doña María. Miren, ve. Vaya, pues. Bueno, bueno. Ahí está. Ahorita sí. Se mira bonito. Estamos cabalando. Chulo, va, papá. Está chulo, mi amor. Chulo, va. A ver una foto. Ay, Toñita no se vio. Ahí está. Una, dos y tres. Ahí está. Ahí está. Viste, papá. Qué bonito. Aquí va a tener tu huevo, ¿ves? Huevo. Café, mirá. Chilililil. Aquí. Hasta él se asombró. Sí, dice. Hasta él se asombró. Y el premio. Su premio, Oscar. Su premio, Oscar. Su premio, Oscar. De oro. Ah, pues la verdad, para mí eso vale oro, porque la verdad que eso fue mi anhelo mío, porque yo le decía a Toñita, voy a ver si este mes compro mi estufa, le decía yo a Toñita. Ah, solo eso me dijo ella, está bueno, pero nunca que... En la nueva cuesta barato, le digo. Solo así le digo a Toñita. En la nueva cuesta barato, le dije. No se esperaba esto. No, nunca me lo esperé, pues. Está chulo. La verdad, sí, está bonito. Y muchas gracias también a Noel por darme la oportunidad de trabajar con él. Y también, que gracias a ustedes, también por el gran cariño que me tienen. Ahí sí que esta estufa va a servir para hacer su cafecito. Ah, sí, su moche, su leche, su café. Con el calor también café caliente. Ahí son los... Tapa bien, ahí está, está bonito. Digamos que uno lo limpia, digamos que si termina de cocinar, lo limpia, entonces se lo tapa. Ajá, también. Entonces ahí no le pasa nada. Pero te vas a quejar que se enfríe, si no... Ajá. ¿Qué es esto, hermano? O se saca eso, ¿qué? No, si uno quiere lo puedes sacar. Si uno quiere. Pero mi opinión es la tuya, pues, lo que es. Es tuyo y puedes hacer ahí... Qué chula, sí, mira, la verdad. Está bonito, va, Rosy. Sí. Vaya, pues, le sacamos más sonrisa a Rosy ya. Ay, sí. Ya es ahora. No lo viste si lo compramos. No. Es que tú te fuiste a comprar, te que... Ah, ¿verdad? Decía yo, ¿no? Pues, a ver qué pasa, dije yo. Es que como se quedó ella más de que nosotros vamos a regresar, solo vamos a... Sí, o que fuimos al pueblo, pero cada uno agarró rumbo, dijo. Ajá. Sí. Sí. Bueno, pues, cariño, pues, ya, muchas gracias. Qué chula, ya mira. Sí, muy cierto. Así que, hoy sí, esta sorpresa se me dejó boca abierta y los ojos cerrados. Sí, muy cierto. Y con cilindros. ¿Cómo se, así? Boca abierta y ojos cerrados. Sí, porque ese no lo va a utilizar ahorita. Vaya, ahí está. Yo no sabo. Yo no sabo. Yo no sabo. Yo no sabo. Vaya, ahí está. Ahí está se va a quedar ahí. Hasta cuando ya esté tu casita, entonces la vas a utilizar. Ajá, ya lo voy a avisar. Ya, pues, gracias a Dios que... Ay, sí, ya. ¿Cómo no compró una estuva chiquitilla para hacerle una bromita abajo? De juguete. No, de juguete. Ay, de juguete. Eso es de plástico. Su gran regalo, mira, pues. Mira, tú. Mira, tú. Aquí te viene el fluido en lo que es... El cuento del filismo. El cuento. Ahora solo llenarlo, entonces. Llenarlo. Sí, ahora solo voy a comprar. Y está ahí la abrazadera donde se les va a ir prensado. Digamos, la manguera como... No sé si me explico. Para irlo a verla con chiquitilla. Es como esto es. Pero va a ir esto. Aquí está lo metido y con eso lo prensado. Ponerlo de una vez. ¿Lo tengo de una vez? Ajá. Pero aquí ustedes... ¿Y el gas, el cilindro nuevo, solo lo llenan de gas o lo cambian? No, es lógica de gas y que lo cambian. ¿Usted que la manguera no va a sacar ahí una vez? No, la manguera es para la estufa, ¿no? Ajá. La manguera es para la estufa. Cuando vas a comprar tu gas, solo zafas y llevas tu... Bueno, sería igual que hizo Noé, que quiere ese cilindro nuevo, ¿no? Ajá. Ajá. Pero fíjate que eso tiene modo. Lo tenés que... Creo que esto, para que quede bien, lo tenés que dejar en medio. Ah, sí, para encenderlo. En medio rosa. Porque si lo dejas para abajo, se sale el gas. Mira, ahí uno también se queda viendo, ¿eh? Con la boca abierta y los ojos cerrados. Este, Jonathan. Estaba bien emocionada, ¿no? Ay, yo sí estaba... Me emocioné, ¿na que estaba? Me emocioné. ¿Qué es que? Vaya, pues. 9 y 40. Ahí está. Vamos a poner manguero. Manguero. Así que eso es de la estufa. Ajá. Se compra... Sí. No, ahí van a ver el video, me lo van a instalar. Y ahora ya vas a compartirlo en el canal de mí también. Sí, muy cierto. Ya, ya está en mi casita. Cuando ya está su huerta. A ver, ya está mi huerta. Primero Dios ya pronto, ya. Sí, primeramente Dios. Va, entonces... Ahí no está poniéndole los tornillos a eso, para que a Rosy no le cueste. Ajá. Mírate, Yorata. ¿Qué se lleva? Mírate con esto, lo puedes tener adentro, ¿no? Que se va a ahumar la casa. Nada. Ajá. No es igual que el juego, todo negro te hace tu lámina. Se quedó flojo. Ok. ¿Cómo va a caer flojo? Sí, el suelo. ¿Y el otro? El otro va enganchado de una vez a la estufa, pero ahí está. A ver. A ver, cuando ya se va a utilizar, se va a poner. Sí. Vaya pues, ahí está. ¿No ves? Acá vamos a entrevistar un poco a Lucas. ¿Cómo te sentís, Lucas? La verdad, es verdad que hay a andar ese regalo, ni yo me lo esperaba también. Ni tú te lo esperabas. No, no. Ni ella, ni tú. Sí, sin imaginarme lo dije. Sí, pues. Ajá. Yo no sabía nada. No sabía nada. Yo no sabía nada, pues. Ahí ya. Vaya pues, entonces. Vamos a dejar. No puedo creer. Llegaste que subí el video y comentaron a la persona. No, no. Como que nos sentimos. Que para alguien ya sabíamos para quién. Ah. Claro. Ah. Ah. Ya lo que grabé allá, pues. Ya lo han presentado. Sí. Ajá. Ya lo presentieron que ya saben de quién es De quién es, ¿verdad? Como yo dije en el video, de que bueno, no va a regalar tu compresa Yo dije ahí porque era para su hermana de Noé para que no sospecharan que era de vos Bueno, entonces nos vamos a ir recibiendo y nos vemos ahora sí hasta la próxima